Durante tres días los montenegrinos conocieron la oferta de una constructora privada con dos proyectos de soluciones habitacionales bajo la modalidad de vivienda de interés prioritario. En esta feria instalada en la Plaza de Bolívar, también hicieron presencia el Fondo Nacional del Ahorro y varias entidades financieras. Poporo y Sasacuari, así se llaman los dos proyectos que juntos suman 240 soluciones habitacionales y que levantará la constructora Camú en Montenegro bajo la modalidad Vipa. El proyecto Vipa es un proyecto donde hay un aporte bien importante del gobierno, 15 millones 400 de subsidios, lo que hace entonces que el ciudadano solamente tenga que dar una cuota inicial de 2 millones 200 mil pesos y tenga un crédito de 25 millones de pesos aproximadamente, que empezará pagando 210 mil pesos mensuales. Estos dos proyectos hacen parte de la estrategia impulsada desde el gobierno central para lograr el sueño de miles de colombianos de tener vivienda propia. De 56 metros de área privada, de 46 metros de área privada, 42 de área construida, en unas características que suplen la necesidad de una familia, tres alcobas, un baño, sala, comedor, cocina. Las viviendas tipo Vipa cumplen con todos los requerimientos en cuanto a normas de sismoresistencia, de comunicación, de redes eléctricas, hidrosanitarias y sistema contra incendio. Este proyecto específicamente, Sazacuari y Poporo Apartamentos, son dos proyectos que, aparte de cumplir con lo mínimo que es exigido, tienen en la parte estructural un 25% más de estructura. A las viviendas ya vendidas de estos dos proyectos se suman los más de 50 negocios que durante este fin de semana en la vitrina inmobiliaria celebrada en Montenegro se pudieron cerrar. Gracias.